Este 2015 el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe, hoy Banderilla, celebra 150 años de su fundación. Por tal motivo, la Casa de la Cultura de esta ciudad dará a conocer cartas dirigidas al Rey de España, escritas en 1803, comenta su propietaria Irma Yolanda Hernández Jiménez. Es muy importante porque es un castellano antiguo, las cartas tienen sello de agua y el despacho, que así se decía, porque antes era por propios, va de Jalapa a Cerro Gordo, de Cerro Gordo a Veracruz, de Veracruz a Cuba y de Cuba a España. Con 250 años de antigüedad, la Casa de la Cultura de Banderilla guarda entre sus muros momentos de la historia de suma importancia, como lo es el hundimiento del Titanic, que tienen la revista original con la que se dio a conocer la noticia, o el periódico El País, en 1914, el documento impreso de la intervención norteamericana en Veracruz. Es así como se combina el pasado con el presente. Y es que El Paraje de las Banderillas ha sido referencia para muchos personajes, entre ellos Alexander von Humboldt, que a principios del siglo XIX escribió. En eso sucede en 1803, entonces dice, pasé por un camino de mucha niebla, el paraje de las Banderillas, un lugar donde existen 100 familias españolas de muy buenas costumbres, allí existe la Rosa de Castilla. Fotografías, documentos y objetos que dan fe como el tiempo se vuelve historia. Andrea Hernández, más noticias. Fotografías, documentos y objetos que dan fe como el tiempo se vuelve historia.